¿Por qué le agarras a machetazos al policía? Era de noche, me entiendo. Trató de negar su cobarta agresión, pero los hechos lo condenaban. Este sujeto casi mata machetazos a un policía que lo intervino por presentar una requisitoria de violación. Llegó a las 5 de la mañana, señora. ¿Ah? ¿Pero sabías tú que estaba requisitoriado? ¿Sabías tú que estaba requisitoriado? El hecho ocurrió en la provincia de Sarumilla, en Tumbes, cuando segundo campaña se trasladaba en su moto lineal y fue interceptado por miembros de la policía. El sujeto puso tenaz resistencia a la intervención y sacó este machete con el que atacó a los agentes policiales. Uno de los policías cayó al suelo y cuando segundo campaña estaba a punto de atacarlo, el brigadier William Jiménez lo golpeó para defender a su compañero. Sin embargo, el requisitoriado respondió con su machete, hiriendo en el pecho al policía. Tras este ataque, los uniformados lograron reducirlo y trasladarlo a la divincria de Tumbes. El agente herido fue evacuado al hospital, donde el médico le diagnosticó herida cortante de 9 centímetros. Este sujeto permanecía en la clandestinidad desde 2005, pues sobre él pesó una requisitoria por haber violado a su hija. Segundo campaña fue denunciado por el delito de violencia y resistencia a la autoridad. De nada.